Ok, vamos a intentar que salga KM ¡Bien! Bueno amigos, ¿cómo están? Espero que estén bien y que tengan un excelente día Yo soy Izquierdito Show y enviamos un nuevo video A una nueva edición En esta ocasión me van a acompañar A una pequeña aventura Para hacer el casting para el team sin nombre Y vaya que ya hay gente Ya hay gente Podemos ver por allá que hay mucha gente Por acá No, la competencia está dura Está dura, vamos a ver qué tal nos va Sean bienvenidos todos ustedes A este su nuevo video Y ahí viene alguien más ¿Cómo estás? Qué bueno, me da gusto Toma asiento ¿Cómo has estado? Muy bien, muy bien Muy bien, emocionado Nervioso a la vez Porque el casting se ve fuerte Se ve fuerte, bastante fuerte Mucha competencia Mucha competencia Mucho talento Talento bueno Déjame decirles que vi su publicación el día de ayer en Facebook De que si quien veía en el casting Dije, no le voy a comentar nada Le dije, mejor de que hayo de sorpresa ¿Por qué no? Para ¿Qué esperas de estas competencias? Que se ven bastante fuertes Pues No sé Yo pienso Yo no pienso quedarme Pero pienso que sea Kaeli Quiero conocer a Kaeli Pero es lo que más cuenta conocer a Kaeli Y a su novio Al chamo Y bueno ¿Qué puedo decir? Acompáñenme Bueno, seguimos aquí en el concurso ¿Qué onda? Si no lo conocen ¿Ves? Yo soy Diego Pérez Creo que ya nos habíamos visto antes Por mi canal Por su canal Y no vayan a verlo También en el Smart Vlog En el Smart Vlog En el Smart Vlog Ese sujeto Saludos a Smart Si nos estás viendo Y alguien que me bulea mucho por Instagram ¿Cómo estás? Bien, buleándote Como siempre, ¿no? Sí Y también les quiero presentar a un chico nuevo Que apenas conocí ¿Cómo te llamas? Hola, yo no lo veo Nada más No tengo así como algo que decir Besos Ok, está bien Seguimos con esto, chincuelos Estoy emocionado a la vez Pues alguien va a ganar de aquí ¿Estás nervioso? Estoy nervioso Algo nervioso ¿Qué es gente que no te vas a quedar? Igual, opina lo mismo que tú O sea Dime qué ¿Cuál es esa sensación? De que tan siquiera hice el intento ¿Eso? Es lo importante Hice el intento de venir hasta acá Hasta el otro lado del mundo ¿Eso te quedaste acompañado? No, pero tan siquiera Hicimos el intento Exacto Es lo que importa Ahí está Ahí está Es lo importante Es lo importante Sigamos con esta aventura, chicos Bueno, chicos Seguimos aquí Vamos a pasar con cada uno De los participantes Para que nos cuente su reacción ¿Qué es lo que esperan De este casting? Vamos a empezar Por la parte de atrás Porque siempre los atrás Triunfarán Empezaremos Con Él No sé cómo te llamas ¿Cómo estás? Miguel Ángel ¿Qué esperas El casting Del team sin nombre? Pues Espero que sea muy divertido Yo creo que van a elegir A las personas Que se me quedará No, no subí nada Prefiero hacer casi En persona En persona El físico más vale Porque online Nomás es un minuto Aquí no sé cómo se puede ver Pero no somos dos minutos Y eso Que tuviste sexto ¿No? Sigamos con las personas Sigamos con Que transita por sus venas Ok, son hermanos Por lo que veo No manches ¿No? ¿Qué pasó? Tienen la misma mirada Estamos ¿Cómo? La fan Bueno No, no mucho No mucho No soy fan Cuéntanos ¿Qué vas a hacer con Kylie Cuando la veas? Eh, voy a participar Con el ukelete Cantando una canción Demorada Bueno Una participante Tan chiquita Que viene al casting Es ella No tengas miedo No tengas miedo Vas a... Bueno Viene a hacer el casting Con fin sin nombre Vemos que también La señora Viene a hacer el casting No, yo no vi Nada Cuéntanos ¿Qué le va a decir a Kylie? Mi hijo Es un super padre ¿Usted le va a bailar sexy a Kylie? Me va a bailar sexy Ok, sigamos No, no, no No Estamos con él ¿Cómo te llamas? Ulises Ulises ¿Cómo estás Ulises? Ah, bien Bien Ah, bien No, no No me han llamado No 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 Estamos con... Jocelyn Jocelyn ¿Qué le vas a decir a Kylie? ¿Qué le vas a decir a Kylie? Esto va a ser B ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a decir? ¿Qué le vas a bailar? ¿Algún chiste de Polo Polo? Algo así ¿Qué le vas a cantar? Cantar ¿Qué le vas a cantar? ¿Qué le vas a cantar? ¿Banda? ¿Banda? Suponemos que tenemos una banda de panda o una de las... Banda 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 ¿Cuál canción de banda? Eh, sí señor, yo soy de Rancho No A ver, cantemos Sí señor Yo soy de Rancho Soy de botas ya Ya va a ir No, hombre Así sí nos quedamos ¿Por qué no? Aquí podemos ver Tres pequeñas que salieron al inicio del... ¿Cómo están? Sí Bien Bien Cuénteme, ¿qué le quieren decir a Kaeli? Pues... La chera Por favor No, no No, no Si La chera Si quieren pasar ¿Y quieren pasar con Kaeli así? Sí ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué? ¿Quién decía Kaeli? Kaeli, que la quiero. Chicos, ya estamos a punto de pasar, pero mi amigo me abrió completamente Kaeli, no quiero romper, porque pusieron un cartel de no cámaras, no celulares, no me también, ¿qué más? No, todo eso, no todo, así como que probieron todo, es como de, pues entra nomás tú, sin nada, así como que casi casi desnudo, pero, pues vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? A ver si, si quiero un pequeño saludo o algo así, qué miedo, qué miedo, emocionado, no pasa nada, no pasa nada. Bueno chicos, soy el número 28, 28, y aparte atrás está con Sharpie, Tim sin nombre, y la parte de atrás, pero, soy el 28 de 900 personas, ahí va mi novia. ¡Chamei! 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 Estamos esperando que salga Kaeli, vemos que se emocionan más conmigo, también por allá, saludos por allá, y también por acá. ¡Chamei! 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 Ok, vamos a intentar que salga Kaeli. Bueno, que bonito es que te griten, no a ti sino a Kaeli. pero aunque no me conozcan se siente padre por allá están mis compañeros de vida un pequeño zoom, ahí están bueno chicos ya seguimos por fin del casting, realmente Kaeli estás guapa, estás hermosa y espero quedarme en el team sin nombre, voy a estar atento, les voy a avisar, voy a hacer un próximo video si me llegó a quedar, y también si no me llegó a quedar pues es el intento, más vale es el intento y quedar ahí en el intento, y aquí ya después de hacer tanto conoces a más chicas que te piden foto todo lo que estás grabando entonces, wow es bonito que te pidan fotos que yo dejaron en este video no me haces nada de eso y ahorita nos vamos a tomar unas pequeñas fotillos con ellas, como no bueno chicos, hasta aquí este video espero que les haya gustado mucho estas aventuras que tuve aquí en el casting del team sin nombre, de aquí conseguí varias seguidoras así es es mi primera vez que me hacen bulla y no es mi mamá saludos mamá de aquí a que estés hasta aquí este video no se les olvide de darle me gusta a este video suscribirse suscríbanse en la parte de aquí abajo suscríbanse activen la campanita de notificaciones compártanlo con sus primas las más guapas o con sus primos los más guapos yo soy Izquierdito Show y nos vemos en el próximo video bye y en el próximo video a todos a la la y a la y y y ¡Gracias!